En este vídeo os voy a explicar la conversión de unidades de longitud o medida, o cómo pasar de una unidad de longitud a otra. Mirad, he dibujado esta escalera para que lo entendáis mejor. En primer lugar, decir que el metro es la unidad fundamental de longitud. De arriba hacia abajo y de mayor a menor tenemos kilómetro Km, estómetro Hm, decámetro Dm, metro M, decímetro Dm, centímetro Cm y milímetro MM. Mirad, por encima del metro tenemos submúltiplos con una longitud superior o mayor a un metro. Los múltiplos del metro son kilómetro, estómetro y decámetro. Y por debajo del metro tenemos sus submúltiplos con una longitud inferior menor a un metro. Los submúltiplos del metro son decímetro, centímetro y milímetro. Pues bien, para pasar de una unidad de longitud mayor a otra unidad de longitud menor, o sea, bajar la escalera, tenemos que multiplicar por 10 por cada escalón o perdaño bajado. Si bajamos un escalón por 10, 2 por 100, 3 por 1.000, 4 por 10.000, 5 por 100.000 y 6 por 1.000.000. Y por el contrario, para pasar de una unidad de longitud menor a otra unidad de longitud mayor, o sea, subir la escalera, tenemos que dividir entre 10 por cada escalón o perdaño subido. Si es un escalón entre 10, 2 entre 100, 3 entre 1.000, 4 entre 10.000, 5 entre 100.000 y 6 entre 1.000.000. Pues bien, una vez dicho lo anterior, voy a hacer el siguiente ejercicio, expresa en la unidad indicada, 36 kilómetros a metros. Estamos en el escalón o perdaño del kilómetro, ese no se cuenta, estamos ahí, y tenemos que bajar hasta llegar al escalón o perdaño del metro. ¿Cuántos escalones o perdaño bajamos? Mirad, el hectómetro sería 1, decámetro 2 y metro 3, por lo tanto, tenemos que multiplicar por 1.000, por el 1 seguido de 3 ceros, un 0 por cada escalón o perdaño bajado. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Mirad, 36 por 1.000. 1, 2 y 3 ceros. Va a ser igual... Mirad, estamos multiplicando un número entero por la unidad, el 1, seguido de 3 ceros. Pues bien, lo que vamos a hacer es escribir el número entero, el 36, y le añadimos los 3 ceros a la derecha. 1, 2 y 3 ceros. 36.000 metros. Vamos a seguir. 4.700 decímetros a decámetros. Estamos en el escalón o perdaño del decímetro. Y tenemos que subir hasta llegar al escalón o perdaño del decámetro. ¿Cuántos escalones o perdaño subimos? Mirad, el metro sería un escalón y el decámetro dos escalones. Por lo tanto, tenemos que dividir entre 100, entre el 1 seguido de dos ceros. Un 0, repito, por cada escalón o perdaño subido. Vamos a hacerlo. Mirad, 4.700 entre 100. Ahora estamos dividiendo un número entero entre la unidad seguida de ceros. Mirad, como los dos números, tanto dividendo como divisor, terminan en ceros, podemos simplificar tachando ceros. 1 y 2 en el divisor. Y tenemos que tachar el mismo número de ceros en el dividendo. 1 y 2 en el dividendo. Con lo cual, el resultado sería 47, porque 47 entre 1 es igual a 47 decámetros. Mirad, esta clase de ejercicios de añadir o quitar ceros se hace en tercer y cuarto curso de educación primaria. Ya en quinto y sexto de primaria y en educación secundaria vais a tener que multiplicar y dividir números decimales por la unidad, el 1, seguido de ceros. O sea, por 10, 100, 1000, etc. Vamos a continuar. 2,58 centímetros puede ser también 2.58. Yo prefiero colocar una coma para así no confundirme con el puntito, por ejemplo, de los miles. ¿De acuerdo? Pero estaría bien de las dos formas. 2,58 centímetros a milímetros. Estamos en el escalón o perdaño del centímetro y tenemos que bajar hasta llegar al escalón o perdaño del milímetro. ¿Cuántos escalones o perdaños bajamos? El centímetro no se cuenta y milímetro. Un escalón nada más. Por ello vamos a multiplicar por 10, por el 1, seguido de un 0. Ya que, repito, bajamos un escalón o perdaño. 2,58 por 10. Mirad, estamos multiplicando un número decimal por el 1, seguido de un 0. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma hacia la derecha, tantas cifras como el número de ceros acompañen al 1. Como es solamente un 0, tenemos que desplazar esta coma a la derecha, una cifra, con lo cual quedaría entre el 5 y el 8. O sea, tomamos o separamos el número 5, 25,8 milímetros. Y para terminar vamos a hacer las siguientes conversiones. 97.348,2 centímetros a decámetros. Estamos en el escalón o perdaño del centímetro y tenemos que subir hasta llegar al escalón o perdaño del decámetro. ¿Cuántos escalones o perdaños subimos? El decímetro sería 1, metro 2 y decámetro 3. Por ello tenemos que dividir entre 1.000, entre el 1, seguido de tres ceros. Un 0, repito, por cada escalón o perdaño subido. Venga, vamos a hacerlo. Mirad, 97.348,2 entre 1.000. 1, 2 y tres ceros. Mirad, estamos dividiendo un número decimal entre la unidad, el 1, seguido de tres ceros. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma hacia la izquierda, tantas cifras como número de ceros acompañen al 1. Como son tres ceros, tres cifras. Mirad, el 8 sería una cifra, el 4 la segunda cifra y el 3 la tercera cifra. Con lo cual la coma quedaría entre el 7 y el 3. 97,3482. ¿De acuerdo? Mirad, 97,3482 decámetros. Vamos a seguir. 4,279 kilómetros a milímetros. Estamos en el escalón o perdaño del kilómetro y tenemos que bajar hasta llegar al escalón o perdaño del milímetro. ¿Cuántos escalones o perdaño bajamos? El kilómetro no se cuenta, hectómetro 1, decámetro 2, metro 3, decímetro 4, centímetro 5 y milímetro 6. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por un millón, por el 1 seguido de seis ceros. Un cero, repito, por cada escalón o perdaño bajado. Venga, vamos a hacerlo. Mirad. 4,279 por un millón. 1, 2 y tres ceros. Y 1, 2 y tres ceros. Va a ser igual. Mirad. Estamos multiplicando un número de decimal por la unidad seguida de seis ceros. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma hacia la derecha, seis cifras. Si faltasen cifras, como es este caso, completamos con ceros. Mirad. El 2 sería una cifra, el 7 la segunda cifra, el 9 la tercera cifra para los tres primeros ceros. Y tenemos que completar con tres ceros más a la derecha, ¿de acuerdo? Escribimos el número. 4, 2, 7, 9. Y completamos con los tres ceros. 1, 2 y tres ceros. Con lo cual, el resultado es 4,279,000 milímetros. Vamos a seguir. 83,1 decímetros a hectómetros. Estamos en el escalón operdaño del decímetro y tenemos que subir hasta llegar al escalón operdaño del hectómetro. ¿Cuántos escalones operdaño subimos? El metro sería 1, decámetro 2 y hectómetro 3. Por lo tanto, tenemos que dividir entre 1, entre el 1, seguido de tres ceros. Porque, repito, son tres escalones los que subimos. Venga, vamos a hacerlo. Por ejemplo, mirad, 83,1 entre mil. 1, 2 y tres ceros. Va a ser igual. Mirad, estamos dividiendo un número decimal entre la unidad seguida de tres ceros. Lo que tenemos que hacer es desplazar la coma hacia la izquierda. Tantas cifras como el número de ceros acompañen al 1. Como son tres ceros, tres cifras. Si faltasen cifras, como es este caso, completamos con ceros. Mirad, el 3 sería una cifra, el 8 la segunda cifra, para los dos primeros ceros, pero tenemos que completar con un cero más. Pero, ojo, tenéis que empezar así. 0, completamos con el cero. 0, 831. 831 hectómetros. Y hemos terminado. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!